Música 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 Sorry mga boss Pupunta tayo ngayon sa NLEX Yung ano doon Música 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 Es muy calor, es muy doloroso no 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 en la en en la la en Aquí está en Ompin, Manila, Santa Cruz Trabajo también está en la calle Mata aquí para que no se desechen Vamos a la derecha No, 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 no. Marilaw, keep lift. Going to Marilaw. Oh, nasa bulakad na nga ako. And next tayo. Okay. And next tayo. Maraming bato. Cash tayo, cash. Wait lang pa. Eh, sorry po. Sorry, 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 sorry. Ita pa. Takke na. Ang asil naman ito. Walang nga. Tayo. Bakit pala tinatanggal ko yung gloves ko? Nakakaya tuloy. Ito, sabahan natin itong mga to. Atik yan, kasama yan. Nandahan pa naman namin dun sa listahan. Ito sila. Maraming mga big bike pa. Nakakaya kasama natin sila. Nakakaya kasama tayo. Nakakaya kasama tayo. Dito ba talaga yan? Wah, ito yata yan. Marami. Kunyari kasama tayo. Alam ko, ito yan eh. Grand Moto tang bike. Kaya dito na tayo. Wah, sarap dito. Sarap dito. Arraro na. myself a god. Harap dito. Marami. Harap ditoen. Harap. Harap ditoen. Harap. Maliki tur connections. Harap ditoe. Harap ditoesas. Harap ditoen. Harap ditoen. oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Después, Slimiamos. Salud, theme. No nos vaccination. Yبners, Galen. Ma voy. …. El Carlos, ي nos envisagamos no 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 y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.